1º espacio, 2º línea, 2º espacio, 3º línea, 3º espacio, 3º línea, 2º espacio, 2º línea, 1º espacio Primer espacio La, segunda línea Si, segundo espacio Do, tercera línea Re, tercer espacio Mi Tercer línea Re, segundo espacio Do, segunda línea Si, primer espacio La Primer espacio, segunda línea, segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, tercera línea, segundo espacio, segunda línea, primer espacio Primer espacio La, segunda línea Si, segundo espacio Do, tercera línea Re, tercer espacio Mi Tercer línea Re, segundo espacio Do, segunda línea Si, primer espacio La Primer espacio, segunda línea, segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, tercera línea, segundo espacio, segunda línea, primer espacio Primer espacio la, segunda línea sí, segunda espacio 2, tercera línea red, tercera espacio mi, tercera línea red, segunda espacio 2, segunda línea sí, primer espacio la.